hola qué tal macha queso bienvenidos a workers and resources of the republic este es el episodio 37 del desafío 100.000 en el episodio anterior empezamos a construir este esta oficina de distribución pero viendo el episodio anterior me equivoqué así que voy a parar esto bien rápido el problema es que no tengo calefacción en estos dos y dije que iba a poner la calefacción antes del invierno y ya empecé a bajar las temperaturas y no la he puesto y tengo que construir un feroz tubo conectando este intercambiador de calor que tengo que empezar a construirlo y le voy a poner unos 25 trabajadores pongámosle 50 nomás que se construya lo más rápido posible por acá estoy construyendo un puente lo voy a parar porque quiero que se concentre todo en construir este ducto antes que pegue el invierno tengo que tirar tengo que conectar un tubo de ahí para allá así es que tubo subterráneo de aquí a la planta ah no llego chuta puede tener que poner una una estación de bombeo a medio camino o algo así es que puede ser ya pongamos una estación de bombeo aquí no es ideal poner estaciones de bombeo pero es liquidado coloquemos yo creo que ahí yo creo que no hay problema ya entonces construyamos esta cuestión aquí también le voy a agregar 50 trabajadores que vengan todos los giles a trabajar en esta cuestión alta prioridad a este le voy a dar alta prioridad también no sé qué más estoy construyendo acá son las únicas cosas que estoy construyendo así que se debería construir más o menos rápido entonces tengo que tirar dos tubos subterráneos de calefacción entonces el primero puede venir pegadito acá puede ser ahí y ahí no me gustó cómo se ve eso ojalá que sea subterránea esa cuestión acá hay como una está medio fea esta cuestión error ya voy a tirar porque no nos permite que se crucen ahí bueno será y ahora de este lado tengo que sacar uno acá ahí no lo no lo registro no no debe haber apretado el cancelar en vez de construir ya entonces estos dos ductos le voy a dar alta prioridad también porque los necesito construir lo antes posible y yo creo que voy a dejar a las oficinas de construcción a que se concentren en esos dos porque ya tengo un problema de temperatura así que necesito la calefacción funcionando la población está ok este edificio se está llenando a poco el siguiente edificio está preparado si es que necesito meter más gente acá estoy demoliendo pero una cosa que iba a hacer el episodio anterior que también se me olvidó y iba a colocar vehículos de basura acá y este por qué tiene porque está trancado ahí y acá qué diablos pasa chuta a ver prioridades por qué están estos saliéndose de ahí qué diablos inmensa congestión chuta bueno acá puedo usar dólares y comprar camiones de de recopilar basura para usarlo así que cinco camiones me quedo justo con ocho mil dólares y con eso no me quedan dólares por el resto de este episodio yo creo ya por acá tenemos los trenes circulando parece que esta cuestión está funcionando mejor acá una cosa estaba viendo es que a lo mejor no necesito parar ahí así que los puedo decir que todos se bajen acá nomás y ese paradero al carajo así que esta línea la voy a modificar le voy a quitar esa parada ahí nomás que se que vengan vengan y se bajen todos directo acá los pasajeros ya acá estoy lleno de paneles así que una cosa que podría hacer es aprovechar los constructores de vida y empezar a a extender ya que los los dos constructores de vida en este momento no están haciendo mucho bueno me gustaría que construyeran esto este lado de acá y este lado de acá va a tener que esperarse hasta que termine de demoler aquí así que ahí no puedo hacer mucho pero yo creo que voy a acelerar el tiempo y no voy a no voy a permitir que se construya nada hasta que estemos listos con la calefacción acá porque estos dos van a estar alegando por falta de calefacción en los días fríos la temperatura baja de 16 empiezan a alegar que hace frío se me van a congelar los prisioneros chuta acá una cosa que se me olvidó poner en el episodio anterior es un muelle necesito poner un muelle para muelle general se podría decir así que podría colocar uno aquí o podría colocar uno más acá y lo otro es que tengo que poner electricidad así es que yo creo que puedo colocar una subestación eléctrica que cubra todo esto de acá qué tanto más arriba puedo ir puede estar ahí la cuestión puede estar ahí la cuestión imposible construir la puedo poner ahí ya muy allá tiene que ser ahí bueno coloquemos este se va a construir eventualmente cuando llegue la construcción a este punto y lo que puedo hacer aquí abajo como dije puedo aprovechar este espacio aquí y poner el muelle de para comprar los buques así es que coloquemos mientras estamos esperando que se construya todo lo demás necesito un muelle pequeño así que puedo poner este huey justo aquí y este lado de acá lo dejo reservado para posiblemente colocar más alguna otra cosa tal vez más muelle de carga aunque ya no tengo por dónde meter un chen ahí pero podría meter algo con por ejemplo de carga de granel puedo poner un muelle de esos y un tendría que poner una pila de almacenes eso sí así que no sé si valga la pena ya yo me estoy esperando demasiado chuta ¿dónde estoy? ¡ah! avanzo con dor ¿qué diablos pasó aquí? acá cambié los semáforos mira que soy Gil error este de acá no es doble vía porque acá no hay cruce me pasé me pasé ya este no puede entrar porque quiere entrar ahí este está ocupado ya y este no tiene no tiene por dónde irse hasta que nos saque este de acá así que lo voy a tener que dar vuelta ya entonces ahora puede salir este lo mando de vuelta para allá para que se dé una vuelta voy a tener que colocar un un cruce por aquí yo creo que aquí estoy liquidado no tengo suficiente espacio pero voy a tener que poner un cruce no más así que y usemos de madera ya que toda esta área de acá es madera bueno este de acá tengo que ponerlo a mover el truco siempre es decirle que se vaya al al almacén porque lo único que tengo que hacer es que se empiece a mover bueno ahí partieron los dos simultáneamente chuta y van a ocupar la misma línea y ese no va a partir hasta que el otro desocupe el bloque de ese lado ya ahí partió entonces lo voy a quitar y ahora se va a ir directo a buscar combustible y después va a volver a circular acá yo creo que se pueden cambiar de lado sin problema producción detenida chuta y estamos a octubre porque producción detenida hay carbón está lleno de carbón debe haber sido un lapso en en trabajadores acá me estoy quedando sin químicos de nuevo edificio en llamas producción detenida chuta todavía tengo drama acá con posiblemente con falta de alimento digo falta de cultivo bueno ya lo que dije quiero usar los constructores de vía y aprovechar que estoy produciendo mis propios paneles ya para empezar a qué están haciendo estos dos están trabajando este ese vino a trabajar acá y este vino a completar este cruce acá así que esta va a ser la última vez que voy a tener problema acá lo extraño es que no vienen a construir este este cruce de acá ah quedó quedó asignado en esta oficina acá error entonces este no tiene que tener búsqueda automática y le quito los asignamientos para que la otra oficina los agarre ya entonces de ahí van a venir a completar este segmento este de acá necesita un un cambio de vía claro tengo que hacer lo mismo que hice al otro lado porque chuta y esto lo estoy haciendo mientras espero que termine la calefacción acá ya tengo este listo este otro está listo estamos terminando los los tubos que están en prioridad alta y es lo único que que en este momento está en construcción voy a esperar que le lleguen los materiales a los dos a los dos sitios de trabajo que le lleguen todos los materiales claro ya me están alegando problema de calefacción la los bomberos se van a congelar los bomberos no es chiste bueno acá voy a tener que poner un cruce que no tengo idea porque no lo puse posiblemente porque estoy en la curva error no no la vía está ocupada ok ahora ponemos 1 2 y acá no sé si hayan ciento 160 metros pero estoy liquidado así que chuta espacio ahí y ahí bueno y lo que dije primero voy a dejar que detecte estos que los venga a construir ya estamos construyendo el último pedazo que queda ahí y no quiero tener el cruce ahí encima así que el cruce de carretera lo voy a tirar por acá ahí terminamos la demolición bueno pero falta este pedazo de acá sé que este de acá el cachito de camino también lo voy a demoler y aquí tengo que ver cómo voy a conectar desde esa línea hacer una continuación para allá y también hacer una entrada para acá quiero dejar harto espacio acá así que yo creo que este lo voy a hacer que corra todo el camino para acá y después doble para arriba aquí bien cerca demolición terminada acabamos de terminar de demoler aquí así que ahora sí este camino va al carajo tengo que aplanar por acá que aplanar por acá en realidad en realidad no 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 ese es el nivel ya ahí acá voy a tener que cortar esto un poco entonces voy a cortar hasta ahí y hacer este cruce de nuevo ojalá que no me hinchen lo ojalá que no me hinchen ya ahí acá tengo que cruzar por aquí más o menos entonces tenemos que hacer un cambio de quiero ver cómo lo hago aquí hago una cosa así para abajo o y este que cruce para los dos lados sí yo creo que voy a hacer algo así ya entonces este se mete ahí y entra para acá y a este lado tengo que entrar a aplanar un poco parece si no voy a tener drama pinche autosave ok no hay mucho que aplanar ahí eh pal carajo ya estamos en octubre y todavía no llega la calefacción chuta parece que hasta este punto del tubo estamos bien acá estamos casi listos así que ya le llegaron todos los materiales así que voy a reactivar la oficina de distribución acá y ahora voy a terminar de diseñar este enredo acá a ver si me queda bien a ver si me queda decente esta cuestión construcción terminada buena all right all right all right ahí 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 ya ya entonces ahora activamos toda esta cuestión para acá para ese lado no necesito salir todavía así que vamos a desactivar eso necesito construir este de acá eso sí así que acá siempre me gusta a las a todas estas que son unidireccionales que se podría decir siempre les pongo un cambio de día de salida y a este lado ojalá que hayan 160 metros de aquí para acá un poquitito menos de 160 pero no importa porque normalmente los trenes que arma la oficina de distribución no son tan grandes ahí así que voy a tener la oficina de distribución operativa en unos minutos más voy a tener que pedir otro préstamo para comprar vehículos voy a asignar varios de estos vehículos así varias yo creo que voy a asignar todos estos trenes que se vengan al a la oficina de distribución inicialmente y después los empiezo a reasignar todos los que tienen locomotoras poderosas que diga ya este se puede continuar construyendo tenemos calefacción sí listo buena ya los bomberos están felices acá la estación de bomberos acá pa'l carajo y ahí viene el constructor de vía entonces tenemos esto solucionado bastante rápido así que lo siguiente es esperar que termine de construir la oficina de distribución acá este es oficina de distribución de trenes 2 grados como se va a llamar esta 2 grados nomás necesito construir otra que va a ser para importaciones y una que va a ser para exportaciones pero todo eso lo voy a decidir después cuál es cuál este yo creo que puede pasar es cruzar el semáforo claro porque va a construir el otro lado ah bueno y acá corte un pedazo del cambio de vía y dejé este cambio de vía acá entonces lo que quiero hacer aquí esta línea que es como la línea troncal la quiero subir lo más posible subirle el límite de velocidad o sea en el fondo reconstruirla o subirla de nivel para que los trenes puedan andar a no sé 90 a 100 kilómetros por hora creo que con la vía de claro con la vía de hormigón andan a 150 kilómetros por hora entonces primero voy a hacer este segmento de acá yo creo y voy a hacer el lado de arriba solo y después hago el otro lado y para hacer eso para lograr hacer eso primero voy a hacer los segmentos largo entonces eso significa que necesito cambiar de vuelta el semáforo a bidireccional para el otro lado y le doy con el shift me equivoqué si ahora no pueden pasar este pedazo de acá me quedo mal los tengo que hacer de uno para la otra me pasé ya le voy a tener que subir la prioridad porque después de esto no van a poder pasar trenes por aquí hasta que terminen a menos mal que se vino a hacer este lado entonces posiblemente tiene los materiales y esto ocupa un poco de acero pero ocupa 11 toneladas de 10 toneladas de paneles por cada segmento 13 toneladas de paneles curioso que ocupe acero siempre porque ya ocupe acero bueno este tren este tren va a estar trancado hasta que pueda hasta que termine este pedacito de acá para donde va ahí nooo 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 llegó y se tiró no mal wey el tren está esperando demasiado va a tener que seguir esperando no mal ¿cuál es este? si este es el problema de tráfico que tengo aca este no sabe para donde ir porque le acaba de bloquear el paso seguramente Así que tengo que esperar que se abra esa ruta de nuevo Porque me equivoqué Ya, este no puede seguir acá Así que lo tengo que mandar pa'l carajo Bueno, el otro está feliz por este lado Pero tengo que tener más cuidado Porque lo que pasó es que me quedó un poco de ángulo Entonces terminé seleccionando los dos lados de la línea Me pasé, po' Me pasé, po' Me estoy quedando sin dinero Chuta Ahí vino a terminar este pedazo Así que tan pronto termine este segmento Que yo creo que lo va a terminar ahora de una carrera Vamos a tener los dos segmentos de nuevo Y puedo tirar el resto de este segmento acá Y después continúo para acá El que sí quiero cambiar es este de acá Porque este es el que trae pasajeros Y estos trenes de pasajeros Tienen velocidad máxima de creo que de 90 km por hora Estas que son como locomotoras Automotor No sé cómo les llaman Que es un tren de pasajeros Con motor Motorizado Están todos locos ahí Error Están liquidados Dejé la escoba Me pasé, po' Me pasé, po' Bueno, mientras esperamos que se arregle esta cuestión Veamos si hay más de estos Y hay locomotora Locomotora, diésel, coche de carga, constructor de vía ¿Cómo se llaman eso? ¿Cabina de pasajeros? No Producción detenida Esto es normal Esto es polución Necesito ver cómo se llaman estas Locomotoras Ah, ahí terminó Lo hizo rápido la cuestión Ya, entonces tengo Tengo que esperar que termine este segmento de acá Y ahí puedo continuar Subiéndole el pelo a la A la construcción ¿Por qué me estoy quedando sin químicos de nuevo? Bueno, la planta químico está corriendo Estoy trayendo químicos para acá ¿Quién se está llevando los químicos? Pues no, no veo que estén subiendo los químicos acá Ya no está esperando demasiado Bueno, ahora ya no está esperando Ok Bueno, voy a seguir haciendo eso Que es el En el fondo subirle Subir de categoría La Estoy viendo que no estoy acumulando suficiente cultivo Me pregunto si habrá algún problema Voy a tener que monitorear Qué pasa acá En realidad puedo ver cuánto produje Ya Industria Consumo recursos Este año Consumí Bueno, según este Esto es lo que estoy consumiendo ¿Cuánto es lo que produje? Producción de basura Ya Esto es producción Entonces produje 5400 toneladas de cultivo Y He consumido 2700 Me pregunto si este tren está exportando No Está repleto Y le quité que exportara Porque no quiero Seguir perdiendo Exportación Lo mismo con el tren de acá Todo esto Esta cuestión está lista o no Este me da no sé qué Que no va a tener electricidad Ah, sí Debería tener electricidad ahí Ya ¿Cómo está la población? Ya tengo 9000 habitantes Chuta Y el edificio ya está casi lleno Así que Abramos este edificio Y construyamos el siguiente Construir el siguiente Y así Seguimos llenando La La república Como está la calefacción acá Estamos parece que Sobre Sobre girados aquí Con la La capacidad de la calefacción Chuta Voy a tener que poner la tercera Planta de calefacción Bueno Obviamente tengo un problema De gasto acá Estoy gastando mucho dinero No estoy produciendo suficiente Así que tengo que hacer algo Al respecto Una cosa que podría hacer Generar un poco más de electricidad Ya que tengo petróleo acá Y tengo unos pozos petroleros acá Que puedo traer un poco más de petróleo Podría colocar por aquí Una Una planta termoeléctrica De gas Y tirar la línea Para Conectarlo a la red Están esperando demasiado Este está trancado Porque este se vino a trabajar Al otro lado Son muy giles estos trenes Error Pero ahí terminó Entonces ahora Completamos El lado de abajo Entonces ahora Con mucho cuidado Le voy a colocar Que termine de subirle el pelo A este segmento de acá Estos dos deberían estar seleccionados Y voy a empezar A hacer lo mismo Para este lado Porque quiero que los trenes de pasajeros Se muevan A máxima velocidad Así que voy a empezar Con el lado de acá Entonces primero Cambio de vuelta Los semáforos a doble vía Y después le doy A ese segmento de ahí Que me avise Cuando termine Y después le doy Al otro lado Y cuando le doy Al otro lado Le doy Le doy Le doy Las intersecciones Y todo Listo Ya me estoy quedando sin dinero Así que Más préstamos Puedo pedir Un millón cuatro cincuenta Y debo Un millón trescientos once Así que Pidamos Un millón cuatro cincuenta Y pago El crédito más chico Y me quedo Como con Ciento ochenta En el banco Esta área Acá va a seguir creciendo Tengo Una cosa Que podría colocar Es producción De Electrónica Que creo que A todo esto Ya terminé Chuta Ya Estudiamos los circuitos Electrónicos Me distraje ahí Así que Perdimos dinero Chuta Ya Entonces Puedo producir Componentes electrónicos Ahora Y veamos Bien rápido El tren está esperando Demasiado Ojalá que no Este trancado Este güey Este güey Lo Al carajo Ya En qué está Veamos bien rápido Producción de componente Electrónico No Esto es industria Avanzada Acá Ya Fábrica Fábrica Componente electrónico Requiere plástico Acero Y químico Lo único Que no estoy produciendo Por acá Es plástico Chuta Si es que Este pozo de agua No me sirve Para nada Aquí Así que Esta área Yo creo que La voy a dedicar A producción De plástico Y todo eso Pero Primero tengo Que encontrar Donde Donde puedo Producir Donde puedo Producir Donde puedo Producir Agua Aquí cerca El pozo Más cercano Que tengo Es este Aquí atrás Y tengo Este otro Que puse Por ahí Y en realidad El problema Que tengo Acá Es que A esta planta Le tengo Que meter Agua Agua De cierto Nivel De purificación Así que Podría Meterle Agua potable Directamente Casi No vale La pena Complicarse La vía Porque Podría Tener Una línea De agua Potable Para acá O no Embotellamiento Hay alguien Embotellado Aquí Y este Por qué Está Qué raro Había espacio Para otro Más Pero se Embotelló Igual Error That ain't right That ain't right Ya Sabes que Voy a bajar La velocidad De esta cuestión Para pensar Un poco Acá Entonces Necesito Agua Un poco Lejos De todo Un pozo Pero relativamente Cerca de aquí Para poder Inyectarle ¿Dónde está la cuestión? Ahí Entonces Por acá Este me está dando 82 Lo que es ridículo Entonces Como que En invierno Baja la calidad Del agua En todos lados Acá Acá me está dando 89 Y es extraño Porque ahí Tengo industria También Y si Y si me pongo A construir Para este lado Ya Va a seguir Entonces Esta cuestión Va a ser Un eterno problema De estar peleando Con la calidad Del agua Y Y en realidad Ya me tiene Reventado Tener que pelear Con la calidad Del agua Así que Y este está Ahora en 82 Entonces Toda esta área Está Con polución Hasta el Hasta el Cobote Chuta Ya Este de acá ¿En cuánto está? Este está en 93 Está feliz ahí Construcción Terminada Mesh Ya Terminamos Este de ahí Así que ahora Puedo hacer El del otro lado Y acá Voy a hacer Si yo creo Que puede ir Acá Voy a hacer Este Y este cachito De acá Entonces ahí Está todo Este lado Ya ¿Qué hago Con el agua? Entonces La otra opción Es poner una planta De tratamiento Y tratar esta agua A 85% De esa forma Me aseguro Que siempre Este Al nivel Apropiado Pero voy a gastar Harto químico Para eso Este pozo Está en 90 Este está En 92 Y en realidad Cualquier tubo Que tire para acá Va a ocupar Harto espacio O va a salir Bien caro Harto acero Y esto Esto es lo que No Esto es lo que No tiene sentido Para mí Acá Apenas me da 85% En toda esta área Y aquí no hay nada Esta área Está pristina Aquí arriba Me dice 88% Nada que ver A menos que haya radiación O alguna lecera Por acá Chuta Y el problema Es que si lo trato De colocar aquí arriba Después no tengo Cómo bajar Suponte que pongo Algo aquí Puedo Hacer un camino Para allá Chuta No puedo hablar Error No No Podría ser un camino Para allá arriba Pero Casi no vale la pena Bueno Aquí arriba En la punta del cerro Tengo 91% Calidad de agua Podría tener Un cable eléctrico Para arriba Y lo bueno Es que no necesito Es bueno Tendría que De alguna manera Llegar con un camino Aquí arriba No creo que esté Nope Demasiada pendiente Igual No es muy alta La calidad Del agua Así es que Tengo que buscar Un lugar Por aquí Alrededor Y en realidad No importa Donde la ponga La cuestión Va a tener Problemas Por acá Mira Mira acá Acá me está dando 94 Pero si pongo La termoeléctrica De gas Ahí Todo esto Se va a ir Para el carajo Así que Nope Mira aquí arriba Parece que puedo salir Para este lado Nope Negative No No conecta Tendría que hacer un zig zag Para bajar Entonces En realidad No tengo Donde Podría sacar El agua De aquí Bueno Aquí estoy tirando Ah Por eso Por eso Toda esta área Está contaminada Me pasé Me pasé Ya Qué diablos Pasa aquí Está todo Trancado Chuta Bueno Este pedazo De acá Todavía está No manches Todavía estamos Yo pensé Que ya había Terminado Haciendo esta Cuestión A esta altura Bueno Mira 81% Calidad No Esto es Brutal O sea Si muevo Ahora este Me está dando 80k O sea Simplemente No hay forma De Mantener La calidad Por acá Bueno Acá Me está Dando Una calidad Más o menos Decente Lo que extraño Porque tengo La planta De calefacción Ahí 87% Aquí me dio 88% Y por acá Me está dando 90% Mira Wow Acá 91% Pero Esto es ridículo Esto no lo entiendo No hay No hay nada De polución Acá Hay la cuestión Dando 86% 88% 87% O sea Tendría que poner Algo por acá Yo creo Bueno Ahí baja 87% Y te aseguro Que si pongo Algo acá En 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 Uno Episodio Más Vamos a Tener Problema De agua De nuevo Problema Calidad De agua Pero voy A aprovechar Que me Está Dando 87% Aquí Al Medio Y voy A construir Esta cuestión Ahí Ya que Tiene Electricidad Y Tiene Todo Y Bueno Tengo Que Correr Una Una Estación De Bombeo Tengo Así que Estamos colocando un parche Ahí Un poquito mejor Y ahí este necesita Aquí tengo que repartir Ok Ahí Así que Sacamos el del medio para allá Bueno y este necesita 10 metros cúbicos Nomás Así que le voy a sacar el tubo más chico Y se lo voy a mandar guardar ahí Y cuando construya este Demuelo el otro Ya entonces con eso Soluciono No sé cuánto tiempo me irá a durar esto Porque esta cuestión Se queda sin agua Y deja de producir Y se deja de producir Me voy a la bancarrota más rápido Ya que diablos está pasando acá Están todos los trenes trancados Este pinche constructor de vía Que está haciendo El carajo Necesito que venga a terminar este segmento Si es lo más importante Y este de acá Alta prioridad Ya debe haber terminado la oficina Ah está lista esta cuestión Chuta Bueno Necesitaba terminar esto también Pero ya tengo la oficina de distribución lista Necesito que le traiga combustible O Chuta Se me acabaron la oficina de distribución Chuta Voy a tener que Echar a picar A todo esto ¿Cómo andamos acá? Delegando que no tienen taberna Construcción terminada Construcción terminada Le di un empujoncito Y se vino a terminar acá el tiro Interesante Ok Ok Hay una cosa que estaba viendo acá Que al final nunca terminé de hacerlo Estaba viendo el nombre de estos vagones Creo que está Bueno Locomotora Diesel Locomotora Este tiene un nombre raro Automóvil Autobús de la prisión No sé si es automóvil Claro Se llaman automóvil Está mal Está malo este nombre Nada que ver Entonces Ahora tengo uno Que tiene 115 pasajeros Este acá llega a 68 Este llega a 65 Este ya a 95 Y vale a 82.000 Y la velocidad máxima es 70 Eso sí Pero este anda a 120 Y le caen 115 pasajeros Entonces Esta es la siguiente ronda Después les puedo subir A estos vehículos de acá Producción detenida Chuta Holy cow Hay un problema de Flujo de trabajadores Parece Porque se me está apagando Bien seguido esta planta A todo esto Acá nunca puse Cómo voy a tirar La Cómo voy a alimentar La electricidad A este gallo Este tren Está esperando Demasiado Ahí se movió Sí Ya no está esperando Qué divertido Cómo los vehículos Cruzan LOL Bueno 56 minutos Me queda poco Por hacer Así que voy a Bajar un poco La velocidad Acá Al juego Puedo pedir 1.470 Ahora Y debo 1.322 1.480 Puedo pedir 70 O 90 Así que Voy a pedir 70 Nomás Paguemos Ese Crédito Tengo 200 Para jugar Ya Entonces Necesito Traer combustible Para acá Ahí es donde Me quedé Trancado Yo voy a tener Que sacrificar Posiblemente Voy a A la policía Secreta La voy a sacrificar O al carajo Voy a tener Que poner Otra oficina De distribución De combustibles Por acá Pero con Esa Ya le Tengo Esta Cosa De acá Así que En el próximo Episodio Voy a Empezar A organizar Las Líneas Férreas O la La distribución Ferroviaria Error Entonces Necesito Lo voy a Hacer En el próximo Episodio Porque Si no Me voy A pasar Así que Ya Esto Lo voy a Hacer Hasta acá Muchas Gracias Espero Que les haya Gustado Seguimos En el próximo Episodio Chao Adios Muchachos